Este festival no está reservado únicamente para los jóvenes de nuestro departamento. Las historias se consiguen por montones, con los chicos y chicas que vienen desde las diferentes regiones del país. Para nadie es un secreto, decíamos, que en el resto de Colombia el festival deportivo que disfrutamos en Antioquia es sueño también para muchos niños del país, desde las regiones más apartadas de esta Colombia grande, quieren venir a cumplir sus sueños, por ejemplo en el Pony Volleyball, y aquí acaba de marcar entonces. Vamos mejor a ver la nota entonces. Lucir bien requiere paciencia. ¿Cuánto tiempo se demora para prepararse bien así para venir con el hotel? Tres horas. ¿Cuánto? Tres horas. Media hora, una amiga. Y tomarse el Pony con alegría son las claves del equipo femenino de Uraba para disfrutar cada partido. Una experiencia muy grande, este es uno de los torneos, por no decir el más importante de Colombia, esta categoría. Ellas se sienten muy a gusto y tratan de dar lo mejor de ellas en cada partido. Y aunque algunas no puedan lucir el calzado adecuado. Allá en Uraba no hay ningún coliseo en Maderame. Entonces el calzado que ellas compran siempre les sirve para si ya para acá es un calzado más específico y por eso las niñas resbalan mucho. Ellas dejan huella con su entusiasmo. Ellas dejan huella con su entusiasmo. No mueve la cabeza, no mueve la pintura, no la necesitan, no la necesitan, no la necesitan, no la necesitan. Gracias.